¡Esa mano arriba, mano arriba, Gigi! ¡Suéltalo! ¡Ah, ah, 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 arriba, abajo! ¡Suéltalo! ¡Tres, dos, dos! No es pa' extraña, solamente vengo y no me extraña Si a este vato vengo y sabes que es solo mi araña Oye, Salva, ¿qué le está pasando? Vengo a acabar tu carrera como Salvador Cabaña ¡Esa es un pendejo, me echaba cabañas! Te equivocas, Beto, a tu chava a la cabaña ¡Esa es tan pendejo que mi rima no la extraña! ¡Esa es un pared o a huevo que sí te araña! Sí, pero este vato no aferra Ese freestyle que lo suelto y solo desespera Con su chava a la cabaña Con su chava y tu chava es la que paga con billetera ¡Esa es tan pendejo en las instrumentales! El público dice, una verguiza, dale Ustedes saben lo que sale Claro que te desespera, le doy en su madre a los pares craneales No desespera, más porque sueno mejor Si te pego en pera, solamente me llaman el boxeador ¡Ey! ¿Sabes que yo lo quiebro? Vengo a demostrar que mi nombre pesa más que mi cuerpo ¡Esa es un pendejo que por eso yo lo ataco! ¡Eres boxeador, ya saben, porque lo saco! ¡Captas, ey! ¡Esa arriba está culera! ¡Como la que sacas, claro que te agarro de pera! ¡De pera! Solamente porque se va riendo El freestyle que lo suelto y que me va sonriendo ¡Hermano, yo soy el maldito Canelo! ¡Y esta noche tú vas a salir ya corriendo! ¡Esa es un pendejo! ¡Tu rima es muy mala! ¡Claro es Canelo! ¡Todo le regalan! ¡Eres un pendejo! ¡Porque te rapeo! ¡Yo soy Mayweather, tú un verga solo lo noqueo! ¡Noqueo solo porque vengo y yo te mato! ¡Es por eso, hijo de puta, que te mato, camarada! ¡Si todos me regalan, no como en Navidad! ¡Con el carbón te voy a hacer la carne asada! ¡Ay, sí! ¡Carne asada! ¡Esa rima se nota que está bien preparada! ¡Porque esta madre es sencilla! ¡No hablas de carne asada! ¡Regio Montaño delante de Ucachanilla! ¡Ucachanilla! ¡Vengo y te destrozo! ¡Solo porque vengo, hijo de puta! ¡Y sabes, no soy rencoroso! ¡Te estoy dando puras respuestas! ¡Si tú no puedes hacerlo, entonces no vengas tú de envidioso! ¡Ay, pendejo! ¿De quién le voy a tener envidia? ¡Si no clava nada en cada cuatro de sus líneas! ¡Ey! ¡Es normal que este vato se ría! ¡Porque ya llegó tu muerte! ¡Y claro, esa sangre fría! ¡Sangre fría! ¡Suena tan hardcore! ¡Este frisca hay que lo suelto! ¡Y en el ritmo siempre suena aterrador! ¡Yo venía por el Mila! ¡Pero qué creen, el desquité! ¡Me salió mejor! ¡Claro! ¡Él venía por el Mila! ¡Porque la niña anda toda resentida! ¡Porque te quitó tu puesto! ¡Pero ya llegó por él! ¡Vine a vengar a mi maestro! ¡Tu maestro! ¡Pues entonces ve a chuparla! ¡Hijo de puta, te destroza la instrumental! ¡Porque traes esa playera! ¡No te da vergüenza! ¡Póntela cuando tú llegues a una final! ¡No, no! ¡Qué estoy haciendo! ¡Él es tan pendejo! ¡Que nunca está sonriendo! ¡Porque sabes que yo no le engaño! ¡No me la quito! ¡Ahí nos da los putos este pinche año! ¡Este pinche año! ¡Solamente vengo así! ¡Estalla! ¡El frisal que siempre doy eso! ¡Porque mato a este canalla! ¡Después de la nacional! ¡Pime, si quieres pedazo la talla! ¡Última! ¡Esta está pendejo! ¡Esta ya pude anotarla! ¡Es por eso, güey! ¡Esperanza pa' matarla! ¿Qué? ¡No vienes a captarla! ¡Me hablas de chupar! ¿Y quién fue a chuparla? ¡Tiempo! ¡Báquete! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido! Socket, Salva One, jueces, queremos veredicto! ¡Mexicali cuenta conmigo en tres! ¡Dos, uno! ¡Soccer! ¡Sigo de ruido, gente! ¡Mucho respeto para todos! ¡Un gusto es estar aquí otra vez! ¡Gía!